A la comisión número 7 de promoción del desarrollo económico y turismo, les doy la bienvenida a todos, gracias a nuestros invitados. Para ver el tema, tenemos un tema importante de promoción económica, secretario, adelante. Muchas gracias. Sí, les recuerdo que es día 2 de abril de 2019 y paso al primer punto que es el registro de asistencia y declaración de economía. ¿Mira Guadalupe González González? Presente. Gustavo de Jesús Nábaro González presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández justificó. Luis Arturo Casillas Peña. Presidente. Pertanel Espinosa Martín. Pablo Villa Veniendo. Ok, lo dejamos. María Concepción para la producción. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la mano. Presente. Presidente, le informo que somos 4 de los 7 regidores que integramos a esta comisión, por lo tanto y todo. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden de aquí, en su caso aprobación. Punto número 3, solicituto parte del licenciado Ramón Muñoz de Loza, director de promoción económica, para que se autorice la celebración de un convenio de cooperación con el Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco, CETE, para llevar a cabo la pérdida de aquí en esta ciudad. Punto número 4, solicituto parte del ciudadano Ramón Muñoz de Loza, director de promoción económica, para que se autorice la celebración de un convenio de cooperación con el Centro Empresarial de Patutlán, Sindicato Patronal Comparamex Tepatutlán y el Consejo Estatal de CICS y Tecnología del Estado de Jalisco, con el propósito de llevar a cabo las Olimpiadas del Emprendimiento para Jóvenes de Bachillerato y Universidad, del municipio de Tepatutlán, TEPAT Emprende. Punto número 5, es puntos varios. Y punto número 6, cláusula. Les pido si están de acuerdo en aprobar el orden del día, levanten su mano. Bueno, muchas gracias. Pasamos al punto número 3, para no repetir el punto, para no volverlo a leer. No sé si... Bueno, informal que se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Muñoz, director de promoción económica, se encuentra con nosotros la jefa de turismo, la licenciada Claudia Navarro, y los enrique Sánchez, de promoción económica, de promoción económica, o de promoción económica. Es de pedidos todos, gracias. ¿Y usted, pero aquí está en todas las oficinas? Sí. O sea, todos están involucrados en este tema, sí. Sí, no somos que... Bueno, muchas gracias. Sí quisiera, antes de darle el uso de la voz a Ramón, decirles sobre este tema de promoción económica y turismo. Queremos llevar a cabo la Feria de Tequila del 19 al 21 de julio. Es la primera ocasión que se va a hacer este tema. El proyecto es bueno, creo que lo que necesitamos es reunir primero regionalmente lo que es nuestro Estado, lo que es el Tequila, lo que se produce mucho aquí en Tepenarandas, en toda la región. Creo que Ramón por ahí estuvo acercándose con la gente del gobierno del Estado, hubo una muy buena respuesta, aquí que nuestra Claudia ha analizado todos al pendiente, y el gobierno del Estado está dispuesto a apoyarnos con un voto significativo para llevar a cabo esta primera Feria de Tequila. Si me gustaría que Ramón les explicara un poquito más, nada más que ustedes estuvieran enteradas pues que es la primera vez que se va a hacer este tema, y ojalá, obviamente creo que lo ven muy bien, y de aquí, ojalá que algún día podamos hacer una Feria Internacional para que venga gente de otros lugares a conocer lo que es Tepenar y cómo primero se produce el agave y luego se procesa para hacer lo que quiera. Creo que es un tema muy importante para que la gente pueda venir, aparte de que venga a hacer turismo, a conocer nuestras raíces. Gracias, bueno, pues no hablo mucho, para no preguntar, el tema es que el agave de turismo plantea, en lo que se teje de este año, realizar un festival de tequila para impulsar las marcas del municipio, y también la playa del turismo, nos vamos a la tarea gestionada ante el gobierno del Estado, hay unas partidas especiales para la promoción de la productividad, y es a través del Consejo de Tratado de Comisión Económica, se presentaría la solicitud, y luego nos hace falta la aprobación de esta comisión, si la bien lo tienen, y luego el premio del Ayuntamiento para acceder a hasta los 150 mil pesos, a cambio de 45 mil pesos que el municipio pondría, más lo que se aportaría por parte de las empresas para realizar este evento. Un aporcionado presupuestado, estamos hablando de 500 mil pesos, fue lo que se presupuestó en un inicio, el planteamiento de hecho que está a partir la presupuestada para este tipo de actividad, ya se ha dado para poder estar por ustedes, en el pleno, millones de pesos para este tipo de actividades, y aquí solo tomaremos 45 mil pesos. ¿Cuál es eso? ¿El día? Sí. Sí, es que los demás gastos se tomarían con patrocinadores. Por ejemplo, yo plantequé con los tequileros, y ellos en esta feria ya aportaron su parte de ferios, y también puestos a seguir aportando los beneficiosos que se han dado a ellos. Sí. Bueno, por acción de lo que va. Sí, pero no por eso. O sea, ahora que un mil pesos, es un buen mil pesos para todo un evento, no va a cumplir. Si tenemos, si tenemos la partida ya... Sí, sí. Sí, aquí está la partida 382, gastos de orden social y cultural, el cual tenemos un milo doscientos. Así es. De ahí solo tomaríamos 45 mil pesos de policía. En lugar de que tomamos 500 mil pesos, tomamos 45 mil pesos, menos del 10% de lo proyectado, más del 250 más. Las aportaciones de las empresas podríamos llegar hasta los 500 mil pesos y seguramente no nos vamos a llegar. Pero utilizaríamos el recurso del Consejo de Tratado de Constitución Económica para esta química. De lo que ya se tiene cuestión elaborada, cuestión de ya después de estar con otras personas. Lo que necesitamos es, si tiene una ley, autorizamos para hacer la gestión continuamente. Ya lo utilizamos, y después de esto, subiendo al medio del entrenamiento. ¿Qué nos solicitan? Que se apruebe la aprobación a este fondo y en su caso, aceptarla, cumplir con los requisitos y establecer la obligación y la resolución de un sitio de un ánimo, es un número de crédito que puede ser págale. En caso de que no lo utilizara, pues ese recurso, tendría que regresarlo o reemplazarlo. O reemplazarlo no reemplazarlo, que aquí me encuentras como parte de... No, no es más de reemplazar, no habla del castigo, de una penalización. Sí, sí, sí. Lo importante es reemplazar el recurso que pudiéramos obtener por parte del CEP. El día 30 que ya me sesiona el consejo objetivo de aprobaría de este recurso, por ello la prensa de ya se lo desconectado. ¿O sea, todavía no está aprobado por ellos? Está preautorizado. Tenemos ya listo bueno el área correspondiente del CEP, ya lo hemos terminado, ya necesitamos la comunicación legal de aprobación fiscal, el proyecto ya visitado por las proposiciones que se tienen que hacer. Ya lo hicimos, solo faltaría para finalizarlo la conclusión- Uno de los requisitos que ellos piden es el acuerdo de ayuntamiento, que es lo único que nos falta. Es una vez entregada el acuerdo de ayuntamiento, el día 3 de abril, si no hubo conseguido, ellos ya crean el cita. el acuerdo es para que ellos la metan a su provincia es que ellos tienen un consejo para la ruta de gobierno y ahí se deciden la documentación requerida acta de cariño aprobando el proyecto y firmar el convenio copia del formamento del presidente secretario general y de salario constrase de mayoría aprobando el homicidio y la publicación oficial del presidente de la sublima cédula de la URGC del municipio solicitó iniciativas estatales ya se presentó presupuesto de que es el 2019 donde se denuncia que sí debemos practicar de dónde ha sido presupuesto de la sesión de los apoyos solicitados a la sesión estatal y a la visita descripción del municipio funcionamiento y ya se presentó ya lo presentaron ahí ya está todo entonces sí tienen que quedar la decisión en la cual va a quedar que se autodice a ellos hacer un acuerdo para que se autodice la celebración un acuerdo aprobando el proyecto y el convenio y el dictamen quedaría así se autorice la participación del municipio independiente de Marielos Jalisco con el proceso estatal de producción informática para el efecto de llevar a cabo la fe de la ciudad de Marielos Jalisco lo cual la CEP aportará la cantidad de 250 mil pesos y el municipio la cantidad de 45 mil segundo dicha cantidad se tomará del proyecto festivales y educación turística de la cantidad del caso 82 gastos de la sociedad y cultural tercero se autodice la suscripción del correspondiente título de crédito que garantice la correcta aplicación del recurso aportando por la CEP a este proyecto cuarto se faculten los representantes del municipio de Marielos Jalisco en el presidente secretario general índico y tesorero respectivamente a la firma del instrumento jurídico que se genere por motivo de la autorización del presidente de la CEP no viene la palabra conveniente pero por eso es que el mismo dice eso si el KDF yo le voy a dar un poco no le cierro pero la última y la cuarta es que como garantía además el título de médico es un correño o un contato que se equipa con el CEP y nos comprometemos a cumplir con las indicaciones casuales que si no lo mismo se reforza de los cargos aquí aquí gracias para eso digo que perfecto ¿bien? ¿cuales nos comentemos a la pasión? ¿quienes estén de acuerdo? Conchita nos ayúden con el foto ¿sí? ¿quienes estén de acuerdo? ¿sí? gracias Juan Muy bien, pasamos al punto número 4 Y es, solicitudo parte del ciudadano Ramón, Unión Celosa, director de la Comisión Económica, para que se autorice la salvación de un convenio de cooperación con el Centro Empresarial de Patuflar, Sindicato Patuflaro, Parmés de Patuflar y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jerezco, con el propósito de llevar a cabo las colegiadas de emprendimiento para jóvenes de bachillerato y universidad del municipio de la Universidad de Patuflar, TEPA, TEPA, TEPA Gracias Este tema ya lo habíamos expuesto, usted recordará bien, ya lo estamos haciendo, precisamente parte de la gestión que estamos haciendo, nos encontramos con un equipo de consejos de la Ciencia y Tecnología que aporta para la divulgación y la función de divulgación de la innovación Y aparte, en este apartado, tenemos la posibilidad de comunicarse a 20 minutos en la realización de esta obligada de emprendimiento Este tema no lleva la plenura, pero lo tengo aclaro porque este tema ya lo tenemos también previsto con ellos, ya hemos analizado la organización que hemos presentado Y ellos, ya están en la lista de apoyarnos con hasta 100 ingresos Bien, es un fondo concurrente, hay que adoptarlo también, hay que hacer las aportaciones por parte del municipio Pero en este sentido también la obligada de emprendimiento también tenemos recursos para hacer la votación por parte de producción económica En capacitación y apoyo al sector productivo Y entonces, pero además, este tipo de apoyos no vienen para gobiernos, tienen que hacerse clasificado, lo tienen que hacer a través de organismos empresariales Bien, quien tiene la posibilidad de apoyarnos es la Cofarriz Bien, ya lo platicamos con ellos Este recurso al municipio no entraría para comprometer el recurso Este convenio lo va a secuestrar con la Cofarriz Y la Cofarriz tendrá que presentar los comprobables Entonces entramos nosotros como municipio Cuando somos los co-organizadores Entonces, solo vamos a hacer las aportaciones que nos correspondan Se abriendo la cuenta, Cofarriz firma convenio con el Centro de Ciencia y Petroquía Ellos manejan el recurso, entregan las comprobaciones fiscales Y a nosotros como municipio también nos hace la aprobación de la aplicación del depósito Prácticamente estaremos trabajando con una recolinada Con una moción idónica y tenemos que presentar la moción idónica Con el centro que se vea totalmente semántica Para revisar lo que ya traemos también elaborado Pero en lugar de que el municipio mete el recurso de los 110 mil pesos Aproximadamente que estamos proyectando Prácticamente aquí con ese libro de su concepto de ciencia crinología Nosotros ponemos 40 mil pesos Más el resto, 60 mil pesos Lo pone la copartista a través de empresas Que ponen por la aportación, la dispeciencia Y los otros 60 mil pesos Ya tenemos entonces Con el coste de uso del municipio La gestión de hasta 200 mil pesos No de 150 mil pesos Que definitivamente viene a esa gestión Oye, los sabros que ya venían Hablaban de que ellos conciencia Con empresas Exactamente 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 Esa es la aportación en especie que hacen Los chavos De la Coparmex Son muchas No, no, no Con bienes el estado pone 100 mil pesos A través del Consejo Estatal de Ciencia Crinología ¿Y ellos cuánto? Coparmex Sean jóvenes, sea Coparmex De 60 mil pesos Y nosotros ponemos 40 mil pesos Tenemos una bolsa de Hasta 200 mil pesos Que hay que comprobarle Al gobierno de Estado O sea La aplicación de los 100 mil pesos Que ellos aportan No tenemos problema En la comprobación ¿Para qué se utilizan? Este Pasajes a ellos Diáticos de los expositores Hospedajes Alimentos Rentan Espacios para Estas Proyectores Un equipo de sonido Etcétera Para poder hacer Entonces El evento Porque son muchas actividades Comenzamos en mayo Con la confusión Con la convocatoria Y el grueso Es de través de lichet Lo que me gusta también El sexo de la edad Por ahí lo tienen ustedes El cronograma El grueso Las actividades Van entre Se siente Y octubre Incluso Incluso con Que son Directores De octubre Para que Las actividades Se lleven a cabo Que es Prácticamente Son Campamentos Que pueden Podemos no hacerlos Con prenota Bien De los estudiantes Simplemente Comienzan a las 8 Y terminan A las 4 o 5 de la tarde Y entonces Ahí Que en los capacitadores Por ejemplo Ya no va A nuestra presencia De la selección De los retros Curios De la Tierra De los jugadores De Cobar Y entonces En ese sentido Ya tenemos Además de 8 Los empresarios Que los vamos A apoyar Tenemos que Buscar un Un empresario Con un líder de opinión Que sea el Plus Que nos ayude a sacar En una competencia Baja De rendimiento Las escuelas Los papeles Están muy En ese tipo De Y entonces Lo que necesitamos Es Si quieren También Que nos aprueben Darle seguimiento Llevar los convenios Con los clientes Con el OSCAM Y respaldar Las acciones Que se van a hacer Con la habilidad De la selección Darle seguimiento A lo que ya Habéis De los Todo esto Va a llevar Seguimiento De los Ojos Pues Si Aquí Sería 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 Somos Incursores De la Es una plataforma De Es Compartir Los Dicen Que Incursos 5 6 3 Lugares Los que tengas De los Primeros Lugares A los que Prendemos Parte del Premio Va a ser El proceso De incubación El Provenio El Provenio Y Los Participantes Vienen En armas Del estado O Bien En la región No, no Esto No es Tequatilán 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 Solamente Esta Ojalá De la mañana Podamos Hacer Una Ya La Recuentra Pero La verdad Necesitamos Darle Oportunidades El Invito A Nuestro Expo Emprende La Emprende De Emprende De Cobastos Que Queda como Examen Final O Presentación De Proyecto De La Materia Emprendimiento Y después Somos A Saber ¿Quiénes Habla? Esa plataforma Esa plataforma Dónde decir Yo Te acompaño Te damos la bienvenida Y ya nos vamos Para que no quede Como proyecto de escuela Sino que Ese es el propósito ¿Quién propósito? El propósito ¿Quién? Muy bien Muy bien Entonces creo que son temas Muy importantes Creo que esto nos va a ayudar Muchísimo a apoyar A los jóvenes Emprendedores Y Todo se va a ir Organizado Y el proceso se lleva Un poco en el municipio Pues no lo vamos a dar A los otros años Pues realmente Ustedes son los que tienen La banca La banca Con el apoyo de ellos Más bien En el municipio A quien tiene la banca Entonces nada Se estaba viendo Que el dictamen Solamente dice Que Que Pues HAL Aportaría Cantearles Cien mil pesos Y el municipio La cantidad Ya está Cien mil O sea hay que cambiarlo Que son cuarenta mil ¿Verdad? Cuarenta mil Recuerden es que La bolsa se hace De hasta cien mil pesos Más bien Dejamos El municipio Hasta cien mil pesos Incluidos Incluidos Las contrataciones De empresarios Empresas y empresarios Privados ¿Verdad? Bien Y así Le estamos garantizando Algo de citar Que la bolsa es En igualdad En francés En igualdad ¿Cómo nos va a salir En el municipio? Los particulares Tendrán que comprobar Más bien Nosotros tenemos que comprobar Que en particular Hizo la aportación De estancia de bebés Alimentos Lo que vayan a aportar Y que corresponde A tal cantidad Económica Que al que no le ingresa En pecunario Lo está aportando Y eso tiene valor Y es un poco probable Bien Anteo presencial Es un poco probable Y que el municipio Por lo tanto Que el municipio somos Gobierno Sociedad Lo estamos aportando Por eso la proyección Sí A ver El dictado Que debe de la siguiente manera Como se dice Que se autoriza La celebración Del convenio De cooperación Entre el municipio Y Tecatlán Nada más que aquí Tampoco tenemos Poder Entonces Tenemos que ponerle La participación La participación La participación Entre el municipio Y el departamento De Manuel Los Jalisco Con el centro Empresarial De Patitlán Sindicato Patronal Copaco Ex de Patitlán Y el Consejo Estatal de Ciencia Y Tecnología Del Estado De Jalisco Con el propósito De llevar a cabo Las olimpiadas Del emprendimiento Para jóvenes De bachillerato Y universidad Del municipio De Tepetlán De Morelos Jalisco TEPA Emprende En el periodo De mayo A octubre De 2019 Para lo cual El juez CINJAL Aportará La cantidad De 100 mil pesos Y el municipio La cantidad La cinta Que ya Ustedes me dicen Hasta la cantidad De hasta 100 mil pesos Y la aportación Por parte de Coparmex Será La misma cantidad De patrocinios O en especie A través de empresas O empresarios Estarían así Entonces ¿Pueden ser menos A 100? ¿Por qué ponen Hasta? O sea Es lo que no te puede Pasar de ahí Es que Entonces Ponemos 100 mil pesos 100 mil pesos ¿Por qué? 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 ¿Se van a usar Los 100 mil? ¿O es una posibilidad Que lleguemos Hasta 100 mil? Si no Para poner 100 mil pesos No Es que ¿A qué voy? ¿Qué tal si podemos Lo vamos a 100 mil pesos Exclusivo Y van a ser Donde se me voy diciendo Entonces ahí ya Nos pueden Exaltar En el municipio En el municipio En el municipio En el municipio Entonces Por eso Hasta Pues En el municipio Así es Lo que tenemos que hacer Es Para la cantidad Que vamos a recibir El juez El municipio Lo va a poner Por lo que es su propio O a través de patrocinios Así es Por la cuestión De que va a ser Pero no nos vamos a pasar Los agentes No Así es Muchas gracias ¿Y con patrocinios Te puedes pasar Sí Puede ser que sí Pero el tema Es empatarlo A la cantidad Que ya El juez Y el juez Y el juez Y el juez Y el juez Si ponemos No hay Pues voy Yo realicente Aquí nos dice Hasta la cantidad De 100 mil pesos Y la aportación Por parte de Coparmex Será la misma cantidad De patrocinios Yo pienso Que nos van a dar Otra parte Y creo yo Que los 100 mil pesos Es en conjunto Y el sapiente Con Coparmex Eso tiene que cambiar Entonces Poner Hasta 100 mil pesos Incluidas las aportaciones Del juez Y las aportaciones Así es Y yo Así lo abrí No entiendo Sí Sí Seguramente El compromiso De la relación Incluidas las aportaciones De Coparmex Empresas y empresarios De TEPA Así es Ok Perfecto El segundo Dicha cantidad Se tomará Del proyecto Y otras ayudas Para programas De capacitación En la partida 442 Y el punto tercero Se faculta A los mercados Del municipio Que es Presidente Tesorero Síndico Y secretario General Respectivamente Para la firma Del compañero Correspondiente ¿Sí? Entonces Quien esté de acuerdo Por favor De levantar su paso Y nos vamos al punto Que es puntos varios Ok ¿Me deparen Puntos varios? ¿Ustedes están Un poco Solo con información Para su servicio? Para su servicio Por si Lo tiene que considerar Le estamos entregando La información ¿Hay objetores de apoyo? ¿No? ¿No? ¿Acá dentro? La carpeta La carpeta Ventanillas Si ustedes tienen Contacto con empresarios O empresas O profesionistas Que quieran acceder A recursos Del gobierno Hay algunas ventanillas Ya abiertas Como las que estamos planteando Y otras que están por abrir Para que por favor Nos puedan llegar A este momento Enrique Sánchez Es que Atende esos temas Ahí en la oficina Y entonces Él podrá mandarles A sus correos O a la gente Que ustedes Que se acerquen Y se acerquen Que hay en la oficina económica El tiempo Es tiempo De las ventanillas Abiertas Que se dejo Hay un poco Recurso Ventanillas muy Cerradas O cerradas Abiertas Por poco tiempo El periodo Es muy corto Pero esto es momento Entre abril Mayo y tarde Es junio Hay recurso Para incentivos Del gobierno De estado Para presentar En esta carpeta Como se pueden dar cuenta Viene específico Algunos otros proyectos Que hay Como es el negocio Turísticos Y viene la información Y los temas De los que acabamos De probar Y las convocatorias Las convocatorias De CEP Por ser De los que se trata De los que se trata Y aquí Lo que pasa es que Las ponemos Por separado Porque el CEP Es un organismo Público desorganizado Del gobierno Del estado Bien Se maneja independiente Es como nuestro aspecto Pero el conjunto Y la Secretaría De Economía Tiene sus propias convocatorias Bien Entonces van dos Convocatorias Abiertas Para que ustedes Lo den Bien Punto y aparte Este Estamos haciendo Por escrito El tratamiento Pensando En contraer turismo A la ciudad Estamos pensando En lanzar Una convocatoria A diseñadores Con artículos Y productos Típicos De CEP Marcas Y filas Es que la Coca-Cola La Coca-Cola No es una marca Pero cada año Más Se Es Y Entonces Solo pensemos Como idea Hipotética Imaginemos que Los tres o seis manos Los puede alguien Diseñar Y también Que se haga Con boca No sé Y entonces Involucramos a los chavos O a los creativos En mayo Vas a peor Estar Diseño De En las que Somos imáquinas Y entonces Con base a productos Que los conos De nuevo Que las De nuevo Pensar En un nacimiento Ya no el Árbol En sí O ya no el Si no es lo diferente No estamos En la zona De nuevo Este 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 Lo tiene dicho Acá Y entonces Hacen Con la En sus Centros De Involucración Y entonces Es un atractivo Y la gente Se toma A fotos ¿Cómo lo hacemos? Pero hacen Para los centros No son Son Ahorita Muchísimamente Enra En la historia Se hacen Concusión Y se exponen Los doce Mejores Macimientos No tiene que ser Enorme Son los doce Mejores Macimientos Es como Les digo ¿Qué Hay Ya Les hablamos Y Entonces Ahí se encuentra La propuesta De provocatoria ¿Qué hacer? ¿Cómo se haría? ¿Qué lo haría? ¿Cuándo lo haríamos? ¿Qué se involucraría? Ahí tienes una hoja Y aporta Labrachte De la parte De la parte Y abajo Ahí se lo haría Y ahí está Bien A partir de ¿Cuándo? ¿Qué actividad? ¿Quién es el responsable? ¿Qué producto esperamos? Encontrada ¿Bien? Es esta hoja Y para eso Bien, y entonces, ¿cuál es el punto? No solamente hacer un tema navideño por la temporada, sino luego lanzarla en concurso, con el hashtag mi Navidad de Tepo, como ustedes quieran, luego ya veremos, con esto básico, la persona que más repite, repite, like, o que sea, le invitamos un fin de semana a ver las clases de patita entre Pacho y Abril, que nos puede servir luego para ver las fiestas de internet, bien, antes de Abril. Pero el idea es que siempre la gente que venga, así como se toma fotos centrales, las letras monumentales, se puedan tomar las fotos, las etiquete, les ponga el hashtag, o lo que sea, y entonces, todo diciembre, vamos a estar en el hashtag, ojalá, algún momento se acostumbra en todo, bien, esa es la intención. Pero, ¿cómo verán, además, los productos de Tepo y Abril? Aquí, aquí lo que nos ofrece el material, ¿no? Es solo una información. Otro tema, este, les queremos invitar al curso número 22, para que nos presenten, una tequila de Tepo y Abril, que tiene la intención de generar una operadora de pasos turísticos. Este tema lo trae la vida del turismo, pero, si lo hacemos a través del municipio, nos indican, tequila, personal, salarios, prestaciones, rendimientos, etc. Este presa ya lo trae, muy claro. ¿Qué nos piden? Que les escuchemos, a la cita 22 de Abril, aquí mismo, y ellos se encargan de hacerlo todo. Bien, ellos lanzan un recorrido, un recorrido, a qué horas, ya no nos comunicamos de que si el funcionario retorna sus vacaciones, es tema de ellos. Por lo que hace, con Dios, me parece, con otra parte del municipio, que ellos van a hacer. Habla de alcanzar una concesión, si ellos sean concesionarios y uno. Así es. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? La cosa es que se basaran ellos. ¿Qué nos piden? ¿Nos adelantan? Bueno, denme oportunidad de recuperar mi presión. Es, a través de una botón, no podrán, ellos juntan a lo personal, a que a turístico, quieren hablar con los agentes de la iglesia, quieren hablar con el ayuntamiento, que les demos espacio para que las estaciones bajen su pasaje, en lugares específicos, con el tiempo que le hablan, cierto día, con quien nos ponen de acuerdo, hablen el teléfono, 9 de la noche, es cuando llega la gente, o a las 7, o a las, no sé, y entonces, ¿qué? Hacer la dinámica. ¿Qué necesitan de nosotros? La, primero a escuchar, si están de acuerdo, si es, si se alcanza, una autorización, para que sean ellos, de entrada, los últimos desconocidos. Ahí hay que ver el chiquito de la cárcel, no lo sé, pero por lo menos escucharlo, yo creo que vale la pena. Es un servicio que sí necesitamos, es un servicio que sí necesitamos en la ciudad, que ellos... Y entonces, pues nada más, ese que se hace tema, ¿no? Este, creo que trae una idea interesante. ¿Y cuándo se me den por ahí? El 22 de abril, los escucharemos a ellos. Y si se ocupa el acuerdo de ayuntamiento para esperar la concesión, ya lo volveremos a ver aquí, y nos asustituen. Así es. ¿Pero no quería para la fiesta o soñé? No, 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 no. O sea, ya son por terminaris, por contar. Ah, perfecto. A lo mejor sería, se la traen aquí abajo para arriba, pero también... Ah, ok, sí, ok. Con el cinturón que se volcaba, para ir al comisionado, con su guía, con... ¿Ya ven qué? ¿Dónde están las líneas? Oye, ya les metieron, se dicen que están seguros que se los van a dar. No, no, no. No, es que si no se lo dan porque los 100 no lo van a hacer. Es que ellos, en lugar de esa línea... No van a dar concesión. O sea, ellos ¿dónde lo van a hacer? ¿Lo van a dar concesión? Dicen, ahorita que no están. Ellos ¿dónde lo van a dar concesión? Sí, sí. Pero no tendríamos que dar concesión. Y entonces, cuando no hagas una concesión exclusiva, puede haber oportunidad para todas las personas que no... Si la cocina arriba, de hecho, nunca lo hace todo. Sí. Se le mandó a alguien, se le ocurra algo, ya queremos hacerlo. ¿Le contestarías? Acaba ya, ¿no? ¿Se tuvo un mail, por favor? ¿Qué? Te dejo esto. No, esto es el típico de... No, esto es el típico. No, esto es el típico. Ok. Ahorita voy a platicar, en breve, que ella ya lo quiere hacer con alguien, donde va a dar 200 pesos, si el municipio tiene que aportarle... Típicos... ¿Me explico? La clave ella lo quiere hacer con oficina del turismo, involucrando a un particular donde el municipio es el responsable. Es ahí donde hay que ver... Esa. Ajá. Es decir, alguien lo tiene que hacer. O lo hacemos con un municipio, con un policía, o dejamos que alivar. O dejamos que alivar. Ajá. Yo lo sé, o sea, ya lo escucharán. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Oye, sí. No, no, no. Por eso digo, antes de que ellos se pasen. Así es. Para que no hay... Ah, sí, 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 sí. O sea, de todos modos después tiene que pasar con oficina. Y después... Ah, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. O sea, es un tipo de... Es que en otras ciudades, pues, eh... por decir, Querétaro, Morelia, Chihuahua, este... los vagón, como entretenecito... Pero hay que decir que los vecinos van a ir a ser vecinos que ocupan a tomar. Así es. Y son chiquitos. Ellos van a acabar con algo así de una mano chiquita. Porque... Para comenzar, para probar. Pues, ojalá, que no hayan metido... ¿Puede despegar? Y aparte, no podemos competir con Guadalajara, que ya está en un barrio histórico y presencial. No, no, no. Bueno, él tiene la experiencia y tiene capacidad económica de ser capitales de estas, estoy de acuerdo. Pero en historia no le entendimos nada. Les comparto rapidísimo que ayer en el templo de San Antonio lo están remodelando, no sé si han visto. Entonces, el personaje se subió a la mera fúmula, al riquito de la fúmula, a quitarlos los datos lejos porque están muy mal tratados y hay que cambiarlos. Y al retirarlos, asociamos a mostrar seis pagas y nos las mostró el padre. No saben qué les van a hacer, si las van a poner en el museo, pero ayer es un testimonio físico que podemos tocar de que todo lo que nos cuentan sucedió. ¿Estos ya sabemos? ¿Estos barros? ¿Estos barros? ¿Estos barros? ¿Estos? ¿Estos barros? ¿Estos barros? ¿Estos barros? ¿Estados barros? ¿Estados barros los estudios de todas las washingarias de lasImpunIDados por donde se versionaron? ¿Estados barros? Bueno, los puestos de 26 años, o sea, ya han cerrado los templos. Sí, bien. Ok, entonces, nada más para... Hay otro tema también que yo me gustaría plantearse con una empresa. Hay una empresa, gente de Los Altos, familiares y padres, divierte, tienen cargos eléctricos. El tema es que ellos quieren dar servicio vehículo con aplicaciones. Yo supe el tema porque el Secretario del Desarrollo Económico me pide que nos ayudamos especialmente. Hacemos el primer municipio que tuviese servicio de transporte público eléctrico, que todo va a generar. Nadie o otro tiene. Quisieron comenzar en octubre, septiembre pasado, llegó. El caso de los altos los acogió y los tienen amenazados que si comienzan, los se los van a echar. El tema es, hay que escucharles. No es posible que tengamos marcas de poder más allá de los poderes municipales. Claro. Aquí leía... Ellos quisieran, bueno, si lo escuchamos, nada más para el tema del marco de la feria o ya sea para siempre. No, así que lo que quieren hacer en el marco de la feria es... Ya platicaron con la expogadera, la expogadera. Pero en abril son insuficientes. No, sí, claro. Pero para que no le tengamos el problema de violentar la ley de movilidad, que establece que solo tú eres un edad si tienes este edad en las calles, se les propuso. Practiquen con los teléfonos y con la expogadera. Si sales de la expogadera, ya no es un servicio exacto. ¿Y esto debería pasar por comunicaciones y transportes? ¿Cómo? Es que ya no deben tener una concesión de comunicaciones. No, es en el estado. Es en el estado, es en su movilidad. Pero, ¿dónde se han dado la cita? 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 ¿Dónde se puede someter? ¿Cómo se puede someter? Con un servicio que dan, por ejemplo, los hoteleros. De empezar el hotel para sus huestes y los dejan. Hasta esos clases de los hoteles tienen un transmiso de las acciones y transportes. No, es movilidad. En el caso de Jalisco, es movilidad. Bueno, pero entonces tienen que tener un permiso. Sí, podemos. Sí. ¿A dónde voy? Escuchemos. Escuchemos a ellos qué plantean. ¿Qué podríamos apoyarlos? ¿En qué podemos apoyarlos? Si hay que tener una inversión. Si hay que tener una inversión, nosotros, yo no sé, yo desconozco todo el tema de movilidad, tenemos que verlo. Pero si en el marco de la fecha oscura, pues ya yo no tengo ningún problema en autorizarla, por lo menos ahorita en el tema de la ruta. El problema es el gobierno. O sea, estos se necesitan concesiones publicitarias, legales. No podemos, pero no podemos darlo nosotros. O sea, no es facultad de la presidencia municipal. A mí me gustaría priorizar la legalidad. No nada más. El Instituto Dice Constitucional de la Facultad es para poder incorporar lo que tú quieras dentro del Instituto Dice Constitucional. Obviamente hay que platicar. Yo les perdería nada más. Escuchen. Ah, porque no soy de la presidencia municipal. Yo también estoy en mi interés, y en mi interés, ¿no? Urgen. Entre palindad la gente. Yo estaba en la Cina Juana, toda la gente me decía, que es un intolerante que no hay fiestas, que esperan hasta una o otras. O sea, yo entiendo la necesidad, pero también entiendo porque me quise meter a ayudarles. Y en eso, el proceso de... Pues aquí hay que estar los impuestos. Vamos, Ramón. ¿A qué tal? ¿A qué tal? ¿A qué tal? ¿A qué tal? Pero el Instituto Dice Constitucional y la Corinturía ya estamos en la misma. ¿Por qué? Ah, sí. Sí, lo que sí. Venimos con la academia focal. ¿Esto puede ser el punto de enfocamiento? ¿Una un módulo de tiempo focal? ¿Una delegación focal? ¿En lugar de que se formen con la pila tradicional, pueden ser autogestivos? Con un fondo municipal, donde nos convertimos en la autopista para que los empresarios y emprendedores que necesitan el enfocamiento para la academia focal puedan invertir. En lugar de formarnos en la fila, esperar a ver cuándo, nosotros podemos incluso ir palombeando con un municipio. Aquí es el que nos conocemos y nos vamos a pagar. Y entonces, es un fondo que podríamos crear, o convojar, podríamos hacer, que tenemos un municipio centralizado, que tenemos ese convenio, que necesitamos autorizar, eso ya lo veremos con profesorería, la fundación de 500.000, que nos tiene un millón como un municipio centralizado, que tenemos que tener al lado de hasta 2 millones de pesos, como que se vayan descargando los empresarios, van a crear, o sea, 45 minutos, de lo que el municipio del fondo, para financiar, lo que el municipio se va a pagar. ¿Pero hay socios de excesión? No, el único que el municipio es, de lo que el municipio, tenemos un nieto, un nieto se nos modifica por 5. Le ponemos un millón por 5. Financiamiento exclusivo para empresarios de gestión. No se van a la tira de esta tarde. La tira no se va. Es un autotístico, una voz especial del deporte, y eso es lo que tenemos a la gestión. ¿Cuál es el que está haciendo? Tenemos un parámetro. Sí, en parámetro, hay muchos temas súper importantes. Nosotros, ¿Van a hacer varias acciones? Para que no se los encadenen. ¿Van a hacer más? 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 Entonces, si quieren, damos por clausurada la reunión. Antes, sí quiero agradecerles, al amor de todo su equipo, y de otra, muchas gracias, por la entrega, porque me consta cómo han trabajado, y siempre han estado bien al pequeño. Muchísimas gracias a todo el equipo de promociones, de acuerdo a mi hija, y damos por clausurada la, la comisión, siendo la hora de 23 de notar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, me quise apretar, porque ya está bien, pero... Está bien, vamos allá, vamos allá, vamos allá.